soy padre adam aquí saludando a cada uno de ustedes está nevando acá en las vegas estoy yo en el coche y no me quiero salir para afuera porque está nevando mis primos y mis sobrinos querían escaparse de la nieve en polonia y están acá en nevada donde está nevando con razón se llama nevada porque hay mucha nevada entonces saludos a todos ustedes que dios me los bendiga y a la vida se compone de sorpresas esta es una sorpresa que recibieron mis primos acá en las vegas no nos estaban esperando eso la nieve eso me hace recordar a un señor al que le robaron su coche un viejito le robaron su coche y después sus hijos se juntaron hicieron una cooperacha y le compraron un nuevo coche y el coche que le robaron era un coche viejo y él me dice padre yo debería de escribirle una carta de agradecimiento a esos ladrones porque si no fuese por ellos no hubiese yo recibido este regalo de mis hijos un nuevo coche entonces la vida se compone de muchas sorpresas no sabemos por qué pasan las cosas como hoy no se esperaba esto que estuviese nevando en nevada lo que normalmente no pasa acá en el desierto no cae nieve de igual manera tu vida está llena de sorpresas hay que darle bienvenida a cada sorpresa porque hay algo mejor que sale de esa sorpresa no viene el arco iris si primero no llega la lluvia para que llegue el arco iris primero tiene que pasar la lluvia entonces es por algo mejor cada nevada trae algo mejor cada situación en la vida trae algo mejor no hay nada malo en la vida que pasa que no salga para el bien según malo los entendimientos humanos para este señor viejito que tenía su coche rascuache era lo más horrible que esos ladrones le robaron su coche pero de eso le llegó un nuevo coche por la cooperacha que hicieron sus hijos si no fuese por eso que le robaron el coche no hubiese llegado algo mejor un nuevo coche están entendiendo ustedes nosotros renegamos cuando estamos pasando cada ser humano reniega cuando está pasando por una situación y son solamente situaciones porque en la vida no hay problemas solo situaciones de los cuales tú estás saliendo y no estamos atorrados sino estamos caminando en medio de las situaciones yo estoy caminando ahorita en medio de una situación que se me ha presentado en mi vida pero no camino solo mis primos cuando escucharon que yo me iba a estar pasando por este cambio regresándome a la iglesia católica me dijeron no queremos que estés solo inmediatamente inmediatamente se subieron al avión aunque eran 30 horas para estar conmigo ahí se conoce el amor ahí se se saborea el amor yo me siento tan bendecido de tenerlos en mi vida me trajeron los niños me dijo mi primo tú ocupas tener los niños ahorita contigo porque los niños alegran la vida los niños te traen a Dios por eso Dios llegó como un niño porque cuando llegan los niños llega Dios por eso todo el mundo quiere apapachar quiere abrazar quiere estar en la presencia del de los niños por eso Dios llegó como un niño porque todos queremos al niño y si no nos convertimos en niños no vamos a tener el reino de Dios adentro de nosotros dice Cristo para tener el reino de Dios el cielo tienes que tener el niño adentro de ti y al niño y yo estoy viendo ahorita eso con mis sobrinos les vale madre todo lo que está pasando alrededor yo me digo a mí mismo a mí tanto me importa todo lo que está pasando a ellos no les importa y Cristo dijo tienen que ser como niños para tener el cielo tienes que ser como niño estoy tan bendecido yo de que no estoy caminando solo a través de la visita de mis sobrinos de mis primos ahorita Dios me está dejando saber que Él está conmigo que no me ha dejado en cada situación de mi vida y lo mismo está en tu propia vida Dios no te ha dejado en la situación por la cual tú te estás pasando ahorita Dios está contigo y sabes cómo sé yo eso porque yo estoy contigo por eso me doy el tiempo de hacer este video porque me importas mucho redescubran todos ustedes el niño adentro hay que ser como niños jamás se me va a olvidar cuando entré yo durante una tormenta porque tenemos una tormenta aquí en Las Vegas ahorita y cuando vivía yo como párroco señor cura en la ciudad de Crescent City que está en la costa de California y allá pasan muchas tormentas bien violentas cae más de 100 pulgadas de lluvia todos los años hay más de 100 pulgadas 100 inches of rain y entré yo en una casa durante una tormenta y todos bien chiripiorcos ay que va a pasar que va a pasar la electricidad se fue no había luz y todos bien chiripiorcos alocados menos un niño allá en la casa de unos 5 o 6 años y él estaba jugando como que si fuera nada y yo me acerco con él y le digo y tú que no tienes miedo de lo que está pasando y él me dice no yo no tengo miedo le digo y por qué no tienes miedo y él me dice porque mi papi está en la casa esas culebras me dio Dios un oajolotazo una madriza esas culebras cómo voy a tener miedo yo si mi papi está en la casa no estoy solo mi papá está conmigo y sabes tú que tu papi está en tu casa por eso antes de comulgar decimos nosotros señor yo no soy digno de que tú entres a mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar mi alma una palabra tuya y cuál es la palabra jesucristo es la palabra Dios nos dio a jesucristo su palabra para que siempre esté con nosotros y para que nunca estemos solos y si mi papi está en mi casa cómo es posible que voy a tener miedo el miedo te estrangula viene la palabra del griego miedo significa estrangular sofocarte el miedo el temor te quiere sofocar ese es el demonio te quiere llenar de miedo no te dejes ni madres en la biblia la frase no tengan miedo no tengas miedo aparece 365 veces tú crees que Dios nos tiene un mensaje para nosotros tú crees que Dios nos tiene mensaje para nosotros chicos que tú crees que Dios te quiere decir no tengas miedo yo estoy contigo todo va a estar bien no andes de chiripiorco no dejes que el demonio te estrangule estrangula sofoca yo siento mucha paz en mi corazón mi mi alma está llena de mucha paz durante este proceso que estoy yo pasando ahorita es por algo que estoy pasando por esto es por el bien y todo va a estar bien yo sé Dios está conmigo como Dios está contigo mi papi está en mi casa estoy tan agradecido que mis primos y mis sobrinos están conmigo estoy disfrutando a lo máximo su presencia de ellos en mi vida nos estamos cocinando obviamente estamos tomando unas chelas en la noche dos o tres porque nosotros nos limpiamos los riñones no las estamos lavando ya es un tiempo bendecido y estoy tan bendecido de tener a cada uno de ustedes en mi vida gracias por no dejarme gracias por sus oraciones los estoy sintiendo y les prometo yo mis oraciones a ustedes yo se me veo un poquito desarreglado obviamente porque con esta visita de mi familia ni me dan tiempo de afeitarme y para hacer un video para ustedes me tuve que salir al coche porque la casa está gritan y ay no pero es pura alegría que Dios los bendiga los amo mucho sigan a mi único canal del youtube fr adam cotas videos donde hay muchos videos que no vas a encontrar en facebook y suscríbanse a mi canal del youtube fr adam cotas videos y sigan a mi única página oficial del facebook con 3.2 millones de seguidores y la flechita azul los amo mucho soy padre adam y la flechita